Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas, 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en un asentado pacífico frente a la este. En ambos casos, la represión policial ha sido renderida y brutal. En el negocio del Antairo nadie entra sin pagar, quienes participan se dejan el dinero, quienes se oponen a la sangre y a la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Estás cargado de odio contra quien lo vas a emplear. Irás vestido de incógnita y parecerás la verdad. Estás al borde, pero hoy el final. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Tal vez respondas a una carta, pero no me llegará. Y tú, mirada fija en nada, solo vas a descansar. Ya ves, la puerta está de par en par, si quieres entrar, si quieres entrar, si quisieras, podrías despertar. ¡Verdad! 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 Podrías despertar, cambiar la situación Pero si hueles mal es porque estás jodido Puede ser que seas considerado para nobel de la paz Y de sangre las manos manchadas la bala se va a secar Pobre tu vida cuando acabará Baile en cuesta 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 Baile en cuesta